Licenciado, efectivamente, el sindicato de los empleados petroleros y su obra social que nuclea a estos empleados se van a hacer presentes en el día de mañana jueves 15 y viernes 16 en nuestra ciudad con la instalación de unos equipos de salud a través de los cuales se va a hacer las consultas con atención primero a la salud y se va a brindar a los que sean afiliados al sindicato y a los que no la vacuna antigripal de forma gratuita. ¿Cómo se tomó contacto con ellos, secretario? Esta gente se llegó por el municipio, es una campaña que la vienen haciendo en varias localidades del interior, la efectúan puntualmente con los municipios, con el área de salud, ya han tomado contacto con nuestro subsecretario de salud, del doctor Figueroa, ellos se llegan a la municipalidad, solicitan el permiso y en forma conjunta se desarrollan estas acciones que creo que son importantísimas por la época del año en el que estamos viviendo, donde la vacuna antigripal es una cuestión importante y que si uno lo va a hacer en forma privada tiene un costo también importante. En esta oportunidad la vacuna se va a colocar de manera gratis. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!